Una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis manos, tus manos te amablan, como una ola. Y me escapé contigo un mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Qué contento estoy, ¿verdad? Uno no se puede perder de aquí porque enseguida llega la competencia. ¿Qué competencia? La gente, la gente fresca, la gente se fresquea mucho. ¿Qué competencia? Que si la barra mía no la tiene nadie, que si la barra, que si de no sé cuántas botellas. ¿A qué se refiere usted? Que si la leña con la mano, que si tú nunca te has comido un huevito. Mira que uno trata, compadre. De ser metafórico, de ser poético. Él lo dice porque yo hacía un anuncio donde yo aplastaba el huevo. Ay, caramba, ¿para qué dije esto, coño? Nunca respondiste, ¿de cuándo no te has comido un huevito? ¿Entiendes? Yo jamás te preguntaría una cosa así. Eso se refiere a esto, mire, esto, esto. Cuando yo escacho el huevo, mire, es esto, ve, ve como se escacho el huevo. A eso es a lo que se está refiriendo. No el doble sentido sucio ese que tiene usted, que como dice Gustavo, tiene una película porno. Yo no tengo doble sentido, yo estoy escuchando, estoy escuchando y valorando. A mí la sola del mar, que me tienen loco. Lo que le hice a la gente. ¿Tienen loco? A usted se le extrañó, se le extrañó eso. ¿Dónde se le extrañó, señor? ¿Dónde se le extrañó? Aquí, en toda esta parte, en toda esta parte, aquí se le extrañó. ¿Y qué zona es esa? Eso es el pecho mío. ¿El pecho? Porque yo usted siempre lo he valorado. Y yo siempre he sabido que usted es una de las gente más linda que tiene la televisión, que tiene todos los medios estos. ¿A qué se refiere usted? Le voy a decir que estuve muy triste, porque en estos días, con los aguaceros, con las inundaciones, yo salí a buscarlos en el barco. Pues yo dije, se me hunde el gordito. Yo vi Miami inundado, yo dije, se me hunde. No, no, usted está en mi casa. Y partí en el yate, para allá, para alzar hué, me salió una mujer, me dijo, aquí no es, y él no vive aquí. Y yo, bueno, me... Señaló, me dijo, busca para allá, para los edificios. Y entré yo por Brickle, y todo Brickle inundado. Y yo buscándote, gritando. Entre todos aquellos edificios, se tiene que haber oído el eco mío. Yo, ¿ve eso? ¿ve eso? Estaba gritando en Brickle. Estaba gritando en Brickle inundado, que no eran ellos, pero bueno. ¿Ve eso? Nunca vi con usted, yo me puse triste. Yo dije, lo perdí. Se me hundió. No. No es para menos, se me hundió. No, yo no salí, yo no salí de la casa, no tuve ni nada. Y luego tengo la alegría de que en el teléfono lo veo haciendo el programa. Yo, ¿no está vivo? Sí. ¿Está vivo? ¿Sigue vivo? ¿Sigue bonito? No, no, no. Bien parecido, sigue presentable. Vivo, vivo, vivo. Sí, con esas manos tan bellas. ¿Qué manos? No tengo manos. No tengo manos. No tengo manos. Esa suña bien cuidada. Bien esmaltada. Esa suña yo me la corto el día que veo un corta uñas. Pero me pasó una cosa y una experiencia interesante. ¿Qué le pasó? Estando yo, ¿qué? Estando yo. Usted no se le puede dar un... Buscándolo, pues no, no, venga. Voy a hablar bajito para que te acerque. Voy a hablar bajito para que te acerque. A ver. Estando yo buscándote. Este cemento tiene que ser tan fuerte. Aflójalo un poco porque estás bien, bugarrón. A esto le ponemos la intensidad que tú decidas. ¿O ven? Usted no puede venir mucho. Estando yo buscándote por Brickel Avenue. ¿Avenío? Me encuentro unos muchachos recién llegados. Están llegando muchos muchachos ahora, muchachos jóvenes. Sí. Bonitos, bien parecidos. Habían cruzado fronteras. Ah. Y me alquilan el yate. Me dicen, vamos. ¿Me alquilaron el yate recién llegado? Sí, yo recién llegado. Me lo encontré nadando. Ahí, pensé que eran millonarios. Sí. Ustedes son millonarios. No, no, no. Estamos nadando aquí, pues nos cogió la inundación aquí en Brickel. Sí. El tipo, me alquilan el yate. Y se puede ir para el Children and Family a la 27, estaba inundado. ¿En el yate? Sí. O sea, usted cree que usted nos pueda llevar. Yo siempre he sido muy dadivoso. Sí. Yo siempre he dado lo que no tengo, lo que no tengo yo le he dado. Usted debe dar. No se me ponga nervioso. No, no. Usted lo sabe. Siempre he tratado de darle a usted todo. Qué bobería esta guanajá, compadre. Me llevo a los muchachos para el Children and Family. Había una cola. ¿En dónde? En el Children and Family, esa era la 27. Estaba inundado. Hay dos lugares que tienen cola. El Children and Family y los gogó. Están en las aplicaciones. Es así los Fordes de aplicaciones. Nos metimos una semana en... Ay, caramba. Una semana en el yate, dando vuestras. Por las colas. Por el Children, porque estabas inundado todo. Una semana ahí, esperando el turno. En esa semana estuve conociendo a muchachos. Muchachos buenos. ¿Un solo muchacho o varios muchachos? No, no, no. Eran cuatro. El ya. Estaba hecho chévere, buena persona, bien parecido. Era como... Bonito. Como un destacamento. Sí. Vamos a ver. Y de pronto yo pensé... Sí. Porque en un momento determinado... Sí. Que no le voy a decir qué momento exacto fue, pero yo... Me vino a la mente. ¿Eso le vino a... ¿A Babor o a Tribor? Creo que fue a Babor. A Babor. Me vino. Me vino, pues... Me decía, por Babor, por Babor. Sí. Sí. No, está bien. Te pido de Pipe para Jordan. Me vino a la mente la imagen suya. Yo, ¿por qué? Me vino a la mente, porque yo siempre me acuerdo de ustedes, porque siempre he querido contar con ustedes para todas las cosas. Me vino la imagen suya y yo dije, cuyo, ¿por qué yo no hablo con este bellezo, con este gran conductor, con este galán? Y hacemos, mira, hacemos un proyecto. Ahora mismo está entrando por la frontera muchos muchachos jóvenes, bien parecidos, bonitos, buenas personas, que lo que necesitan es que uno lo enderece, lo encaminan. ¿Vienes jorobado? No, no, no. ¿Que va el gotopédico? Lo encaminan, lo encaminan. ¿Vienes jorobado que se pongan aparatos? Yo dije, a lo mejor podemos traer muchachos esos para acá. ¿A dónde para acá? Después que ustedes terminen, cuando se acabe el programa este, con todos los muchachos estos, que de aquí se van a tocar para tres lugares distintos. Cuando se acabe todo esto, ¿qué es esto? Once de la noche, once de la noche. Tarde. Traemos esos muchachos para acá. Sí. Para ver qué inclinación tiene cada uno. Esto es una universidad. Podemos hacer un grupo de teatro. Aquí. Un coro. ¿Con los muchachos? Un grupo de pantomima. Los muchachos lo vamos ayudando. Yo sé que usted estudió mucha pantomima con Huberto Llama. No. Allá en Guine Melena. Era de antes. Usted era de pulido. Usted era, usted dando mimo, lo mejor. Eso. Yo dije, ¿por qué no traer esos muchachos? Crear un departamento. Si nosotros somos capaces de crear un departamento aquí y ayudar a los muchachos. Están empezando, tienen papeles. Ya. Yo no tengo... Yo no tengo idea realmente de cómo podemos ayudarlo. ¿Usted lo que quiera hacer es una academia? Una escuelita de arte. Una cosa así. ¿Para enderezar gente? Una cadenita. Una cadenita. Que todo el mundo va entrando y saliendo con... ¿Usted lo traería en el barco? ¿O ellos vendrían por sus propios medios? No, no. Yo lo traigo. Yo lo llevo. Tú lo hospedas. ¿Yo lo hospedo? Sí. Esto no es hotel. No, se ponen acá aquí. Aquí cabe gente. Aquí cabe. Tiramos unas colchonetas. Y luego vamos... Vamos casando inventario. Para que no nos falte ningún pollito. Mire, este no es el lugar. Este no es el lugar. No le voy a engañar. No le voy a mentir. Aquí no es. Aquí... Se la barra, sí. Pero el teatro, no. No, aquí siempre estamos abiertos a... Siempre hemos estado abiertos a... Pues yo no te veo muy abierto, sinceramente. Mira que yo he venido... No, no, no. Pero no es abierto que usted está... Mira que yo he venido aquí, de verdad. Abierto no te veo. Yo quiero... Tú deberías liberar esa mente que tú tienes. O sea, ¿quiere que le... Porque en el fondo... Ah, carajo. En el fondo. ¿En qué fondo? En el fondo. Yo sé que tú quieres navegar. En el fondo. ¿Qué venga la glándula? Hay que buscarte un submarino. Sácalo de aquí. Sácalo de aquí, que es demasiado ya.